En el calor de la siesta Mi niño sale a jugar La vida esconde una fiesta Y él sabe dónde buscar No necesita juguetes Todo lo puede soñar La nube es un barrilete Y en un charquito está el mar El mundo gira Mi niño mira Y lo que miran sus ojos Es solo un antojo de su corazón Nada detiene su vuelo Se pierde en el cielo Se vuelve canción El sol se viste de rojo El grillo sale a cantar Mi niño cierra los ojos Para volver a jugar Me gusta verlo jugando Así recuerdo que soy Todo lo que fui olvidando Desde la infancia hasta hoy El mundo gira El mundo gira Mi niño mira Y lo que miran sus ojos Es solo un antojo de su corazón Nada detiene su vuelo Se pierde en el cielo Se vuelve canción Se pierde en el cielo Se vuelve canción Se pierde en el cielo Se vuelve canción